¿Qué pasó, cuate? Antes de que empiece el video, quiero decirles, quiero desearles unas felices navidades y unas felices fiestas. Ya saben que cualquier cosa que estoy al pendiente con Alan, bueno, antes de que empiece la partida y antes de que Alan empiece a hablar como loco, les quiero decir que... Muchas gracias por este apoyo y por estos 5.000 suscriptores. Ya saben que Familian Chabelo, digo, Familian Alan, siempre estará aquí para ustedes. Así que, los dejo con el señor productor y... ¡Cadafixia! ¿Qué pasó, cuate? Muy parecido al especial de hace un año. No sé si muchos les recuerdan que fue con Kepstrak, pues va a ser algo parecido de Machinima, pero con una única peculiaridad que creo que está bastante bien. Y es que ustedes van a participar en ella. ¿Cómo? Pues yo quiero que me manden mensajes de audio, notas de audio, con lo que ustedes me quieran decir, con algo que siempre han querido decirme y yo las voy a poner en el video. ¿Por dónde me van a mandar las notas de audio? Pues muy fácil, me las pueden mandar por Facebook, en mensaje privado en mi página. Se las voy a dejar aquí en la descripción o si no les va a estar apareciendo el link. Ahí ustedes me ponen un mensaje, una nota de audio y yo las voy a estar reproduciendo de una manera que quede muy padre en el especial navideño. Así que vamos a empezar con las preguntas. No quiero extenderme tanto para que puedan digerir el video correctamente. Pero voy a mandar saludos a Carlos Laurencio, a Olaf Yelza Vásquez, a Ignacio Hernández y a Ricardo Durán. La primera pregunta es, ¿primer canal que te suscribiste en YouTube? No recuerdo exactamente qué canal fue el primero, aunque creo que fue el de mi hermano. Pero el primero que empecé a seguir fue un canal llamado Rooster Teeth, un canal de video guías que está excelente. Ya no sube video guías, obviamente me gustaba más cuando estaba en su mero apogeo en el 2012 como por allí. Y subía video guías de Halo 3, las de Cráneos, me gustaba mucho verlas. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de YouTube? A ver, lo que más y menos me gusta de YouTube, miren, lo que más me gusta de YouTube es completamente todo. Me gusta ver muchos videos, me gusta ver las experiencias que comparten otros usuarios e incluso interactúo con ellos. Y también me gusta mucho subir, obviamente, mis propios videos, crearlos, incluso hablar con ustedes. Y me gusta más a veces cuando los puedo conocer en persona. Me ha tocado en algunas veces y son realmente muy pocas porque no es como que soy muy, 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 muy famoso. De hecho, no me considero famoso. Pero creo que tiene más cosas positivas que malas. Y lo que menos me gusta de YouTube, pues es, obviamente, que a veces los videos no se publican como deberían. ¿Qué te inspiró el hacer videos? Él es... a ver, ¿qué me inspiró a hacer videos? Lo que me inspiró a hacer videos fue el hecho de que yo podía compartirles o transmitirles una emoción. Así, por ejemplo, tú has tenido un mal día, quieres llegar a ver algún video y de ahí hay una pizca de magia que te hace sonreír en todo el día y te lo cambia radicalmente. Eso es lo que a mí es lo que me inspiró a hacer videos. ¿Te has quedado sin ideas para grabar? No, no, no. Jamás me he quedado sin ideas para grabar. Siempre tengo como que videos preparados y luego salen otras noticias. Entonces tengo que primero subir esas noticias y después subir los videos que quedaron atrás. Nunca me quedo sin ideas. ¿Pensabas que llegarías hasta donde has llegado en YouTube? Nunca me imaginé que realmente iba a tener este número de suscriptores en el tiempo en el que yo llevo en YouTube. Sí que es verdad que yo me imaginé que iba a tener suscriptores, pero no los que tengo ahora. Y mucho menos que vayamos creciendo a este ritmo. Así que estoy muy agradecido con ustedes y espero que vayamos por más. No quiero realmente como que contestar esta pregunta porque no es algo definitivo. Realmente vamos como que obteniendo nuevos suscriptores y más personas se van uniendo a la familia. Entonces no es como que pueda generalizar esta pregunta. ¿Cuál ha sido el último video que has visto? El último video que he visto ha sido el de Draky. Pero no lo vi en sí, nada más fue para copiar las preguntas del tag. Pero a ver, estoy abriendo YouTube. Y el último video que realmente sí, sí, sí vi mucho fue uno de una broma con cámara oculta de Connor Galaxy. Si alguien lo conoce que lo ponga en los comentarios o que vaya a su canal a spamear, ¿no? Te importa el número de suscriptores que tienes, sí que me importa. No con el afán de tener más, obviamente, pero aunque sí me gustaría. Si no, con el hecho de tan solo pensar que, a ver, vamos, somos 5.000 personas aquí, 5.000 suscriptores. Y esos 5.000 suscriptores, pues son 5.000 personas. Es decir, ¡guau! Es como un partido de fútbol pequeñito de la América. No, no es cierto. Pero sí es como que un partido, un estadio lleno. ¿Has hecho amistades con alguien en YouTube? Sí he hecho amistades con alguien en YouTube. He hecho muchísimas. Yo creo que cuando empiezas en esto en YouTube, conoces a muchas personas, aunque no quieras. Las tienes que conocer forzosamente. Y está muy padre cuando llegan a un vínculo y hacen una colaboración. ¿Te cae mal alguien en YouTube? No, nadie. ¿Cuál es el peor comentario que te han dejado? El peor comentario que me han dejado no es ninguno. Aunque sí me gustaría generalizar y decir que los de spam no me gustan. Tampoco los que son insultando. A veces se insultan entre ustedes, no sé por qué. Y esos tampoco me gustan. Si pudieras cambiar algo de ti en YouTube, ¿qué cambiarías? Yo creo que lo que cambiaría en mí es un poco lo del comentario. No me gusta repetir palabras y creo que se han dado cuenta muchos que sí que es verdad que sí lo hago. Pero creo que no es necesario hacerlo. Es decir, tú puedes dar contexto a una oración sin regresarte a otras palabras. Es como decir unas ciertas muletillas. Así que siempre trato de evitarlas un poco. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera empezar en YouTube que lo haga por amor al arte? ¿A qué me refiero con esto? Es que eso lo dijo un maestro. A ver, vamos. Por el amor al arte significa que lo hagas por pasión. Es decir, siempre que tú lo hagas con alegría, euforia y con todo el esfuerzo que puedas, siempre va a tener su recompensa. ¿Crees que todo el mundo es capaz de hacer videos? Siento que todo el mundo es capaz de hacer videos. Al menos alguien que no tenga internet. ¡Eh, eh, chiste del año! No, no es cierto. Pero, ¿crees que sí? Considero que todos tienen la capacidad de hacer videos. ¿Ves a alguna chica YouTuber? Veo a muchas, como a Boga. Ayer estuve en su live stream, entonces... A ver, Boga, si estás viendo esto, saludines. Pero, vamos a ver YouTube. A ver, chicas que yo vea, veo muchas. Veo a Gominook. Veo a... 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 A Sammy. Veo a Itchan. Bueno, ya últimamente no lo he visto mucho. A Meloni Mag. Veo a muchas YouTubers que son mujeres. Pero yo creo que más de vlogs. ¿Cómo, dónde y cuándo grabas? A ver, ¿cómo? Cuando tengo... No, no, no. ¿Cómo con un micrófono que no es de condensadores, de headset? Se llama Turtle Beach BX22 conectado a la computadora. ¿Dónde? ¿En mi cuarto? ¿Cuándo grabas cuando tengo tiempo? Aunque a veces cuando no tengo tiempo y me gusta mucho grabarme de ese estreso. Pues lo hago, aunque no tenga tiempo. ¿Qué cámara y editor usas? Vamos, que no uso una cámara en específico. Y... A ver. Si te refieres a herramientas para grabar, yo diría que una capturadora. Y esa es la del gato. Y el editor que uso, pues es Adobe Premiere Pro. Photoshop, After Effects, Audacity, el grabador de sonidos. Del propio Windows Paint, incluso. Y ya vamos con la última que dice... Nomina a tres personas para hacer este tag. Voy a nominar a tres personas. Voy a abrir mi canal. Y vamos a ver los que tengo en canales recomendados. Aunque ya los tengo en la mente, pues no me quiero equivocar cuando diga su pseudónimo. Quiero nominar a Sherry Boone. A Kairon Sun. Y... 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 A ver, déjenme ver. ¿A quién más nomino? Iba a nominar a Dracky, pero no. No, no, no. Y voy a nominar a Gomita Gaming. Así que esos son los tres youtubers que yo nomino para hacer este tag. Y espero los hagan, a ver si les spamean. No olviden que pueden dejar su comentario de a ver qué tal les pareció. Y... A ver si ponen más preguntas y hacemos como que otras preguntas y respuestas, como el último. Que también les gustó. Esto no es como un preguntas y respuestas, sino un tag. No me gusta llamarlo tag, pero es necesario hacerlo. Así que nada, espero les haya gustado. Felices fiestas y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!